Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía Ahora mismito mi amigo yo te vengo a saludar, escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar Y cuando viene de frente, no es un sonido bestial A principio del mes de julio de 2012, tres instituciones culturales caleñas reconocidas por su larga trayectoria cultural, la Fundación Swing Latino, la Charanguita de Luis Carlos Ochoa y los Coros y Orquesta Juvenil de Desepaz entidad administrada por Proartes, decidieron trabajar conjuntamente para montar un ensamble denominado Sinfónica Salsera Juvenil de Cali Esta ha sido una magnífica oportunidad para los niños que participan del proyecto Desepaz De poder tener unos espacios diferentes, estar expuestos a públicos diferentes también lo que les permite seguir creciendo en su formación musical y de conocimiento de todas las versiones y manifestaciones de la música Eso los enriquece y les amplía el horizonte de todas las posibilidades que les está ofreciendo la formación académica correcta y muy exigente en la parte musical La Sinfónica Salsera Juvenil de Cali es un proyecto compuesto por niños y adolescentes que estudian canto, baile y música Su primera presentación se realizó el 20 de julio en Popayán en el marco del concierto del Día de la Independencia Nacional Estamos demostrando una vez más que Cali es eminentemente salsera que la salsa es lo que representa al caleño y es un orgullo que ya grupos, orquestas como la Fundarmónica estén interesadas en esto es un orgullo tremendo, estamos felices de estar viviendo este proyecto que puede llegar a los ensayos más importantes del mundo porque sin lugar a dudas es un show extraordinario Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto Vino sin placeres, hermosas mujeres pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron En este momento Cali atraviesa por una situación muy importante a nivel mundial en cuanto a la representación de la salsa como baile Entonces era hora ya de presentar una propuesta de fusión entre bailarines y músicos y sobre todo entre músicos de cuerdas de la orquesta Queremos seguir manteniendo como esa imagen de los niños, jóvenes y adolescentes haciendo salsa con muchísimo nivel La Sinfónica Salsera Juvenil de Cali tiene 28 bailarines, 43 músicos, 4 cantantes, 6 choristas y un director musical que conforman un grupo de 82 artistas en escena quienes presentan un espectáculo de 60 minutos sin intermedio lleno de color, ritmos y sobre todo de alegría De romántica luna, el lucero que es negro Mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el quirguero que cansa, bellas cantes, le van a dar Una banda de Juanchito, todo pueblo que invita ¡Ani, pa, juanquero! Es por eso que espero que los días que lejos No dure mi ausencia, se ve bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena tendría sentir Cuando el frente de mi tu montaña no vi